¿Qué debo esperar de una imagen de resonancia magnética de columna vertebral? En un estudio de imágenes de resonancia magnética de la columna vertebral, se utilizará un equipo médico para obtener una serie de imágenes de la columna vertebral de un paciente para recopilar información sobre una afección de la columna vertebral. Durante el estudio, el paciente deberá permanecer muy quieto dentro de un espacio, confinado dentro de la máquina de imágenes por resonancia magnética. El ambiente puede ser ruidoso, aunque generalmente se proporcionan auriculares para proteger los oídos del paciente. Una vez finalizada la exploración, las imágenes se leerán y utilizarán para desarrollar un plan de tratamiento para el paciente. Los médicos pueden recomendar una imagen de resonancia magnética de la columna vertebral cuando un paciente presenta dolor de espalda o signos de problemas con los nervios espinales, como una sensación anormal o una pérdida de sensibilidad. Esta prueba también se puede solicitar para personas que han sufrido traumas en la columna vertebral, ya que los médicos pueden estar preocupados por las lesiones de la médula espinal. Las personas a menudo reciben imágenes de resonancia magnética de la columna vertebral después de accidentes automovilísticos y caídas graves, por ejemplo, a veces incluso si no hay síntomas evidentes de daño espinal, por razones de seguridad. Para prepararse para una imagen de resonancia magnética de columna vertebral, se le pedirá al paciente que se ponga una bata de hospital y se quite todas las joyas. Los objetos metálicos no son seguros dentro y alrededor de una máquina de imágenes por resonancia magnética, y los pacientes que han tenido algún tipo de cirugía de implantes deben alertar al técnico. El paciente también puede recibir otros estudios de imágenes aproximadamente al mismo tiempo y un médico desea recopilar información adicional, como una simple radiografía para visualizar la columna vertebral. En algunos casos, las imágenes de resonancia magnética de la columna vertebral requieren el uso de un medio de contraste. El contraste ayudará a resaltar ciertas estructuras en la imagen, haciéndola más nítida y fácil de leer y potencialmente iluminando cosas que de otra forma no serían visibles. En una imagen de resonancia magnética de la columna vertebral con contraste, el paciente será inyectado con el agente de contraste antes de que comience la prueba y tendrá que esperar mientras circula. Existe un pequeño riesgo de experimentar una reacción alérgica al contraste, y los pacientes deben alertar a sus médicos si tienen alguna alergia. Durante la prueba en sí, el paciente se acuesta sobre una mesa que se empuja dentro de la máquina de imágenes de resonancia magnética. El acorchado y las mantas a menudo se proporcionan para su comodidad, y algunas instalaciones reproducen música, para ayudar a los pacientes a relajarse durante la exploración. El tiempo necesario para la resonancia magnética de la columna vertebral varía, dependiendo de la cantidad de imagen de la columna vertebral, y los pacientes preocupados por la claustrofobia pueden tener acceso a los medicamentos contra la ansiedad para mantener la calma durante la exploración.